Rama hoy, yo lo vi, con dama de chuga, con los platos... Te alabore mucho, ¿no? Yo creo que Rama, con foto... ¿En un barranco? ¡No, no, 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 no! ¡Pará, pará, pará! ¿Qué te pasa, pelotudos? ¿No tenemos principio y querés hablar? ¿Qué te pasa? Cachátela vos. Cachátela vos que me te llevas el tonto de arriba, ¿eh? Yo no te iba a jugar. ¿Qué le tiraba un cago que le dice? yo creo que bueno, bueno, está bien dale Diego yo me he tratado de que me hayan invitado primero gracias y después bueno, nada para mí la visada es muy interesante creo que es lo que nos llevamos en el público así que bueno no se escucha más no, 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 yo qué sé yo, cada uno con lo suyo algunos mejor, otros peor pero los momentos así donde todos somos iguales me parece que está muy bueno muy bien, che felicidades, loco feliz día, che creo que ninguno de los pelotudos nuestros tiene un culo algo que puede ser simple salud